Hola, le traigo un nuevo video y otro le traigo los mejores juegos que aparecen a su nuevo nuevo El nuevo que se llama Angry Neighbor, que cuesta dinero, pero aquí abajo lo voy a traer Ok, están pensando Y estos están en el segundo lugar Granny Bueno, no traen puestos No tienen una explicación Pero más parecido es que allí es el Unibor El Granny ya lo conocen todos los TNVN Obviamente El Granny Y el Angry Neighbor Son los padres Nada, es que en el Angry Neighbor se ha cerrado y no viene el vecino Pabimento La sensibilidad no me gusta, a ver si se puede bajar No No Se puede bajar Si no le gusta Se ha dicho el Unibor Voy a prepararme para ir a entrar en la casa del vecino Del vecino sexy Y yo voy a traer de los dos De los Unibor Y del Granny Así que tengo que hacer este video Porque si subo más de este Me doy un strike No me dejan subir el video Me falta de discutir Y que se entre conmigo Así me dice Así me dice Demasiado Ya le voy a MRI Yo también Bien Tu Y je Y yo Gracias. 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 por lo cual tú tienes que escapar de esa casa y esa es la descripción simple y si ha servido la anciana irá y te dará un batazo ¿a poco te gustaría que te dieran un batazo en la cara? a nadie y bueno esa es la descripción del granny también me voy a dejar el de la play store por si quieren descargarlo la verdad que está muy padre el mejor juego lo recomiendo al 100% uno de los mejores juegos de la play store de terror creo que el granny está en el segundo y el anti-neighbor está como en el décimo pero a mí me gustó más y los de terror quedan en el endrina por eso es algo que no me gustó estos juegos son los que más nos hicieron parecidos al Halloween y bueno ya me despido del vídeo espero que les haya encantado no olviden darle a like para sus subscribers jevecín soy gran y profesionado en serio descarguense eso es un juego muy padre adiós